Te vi que estuviste en Bahía Blanca con la familia. Sí, sí, muy contenta ahí pasando las Pascuas. Y aparte pronto llega mi sobrinita, así que estamos felices. ¿Ella es Clarita? Clarita. Ahora quedás bocha en que falta. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Pronto. ¿Pero está todo bien? ¿Qué pasa ahí? No, bueno, ahí estamos con el tratamiento, muy contenta, muy feliz, disfrutando todo. Y bueno, tratando igual de bajar un poquito de la ansiedad, porque bueno, hay que esperar. Hay cosas que no dependen de uno, ni de la gente que tengo a mi alrededor. Hay cosas que, bueno, que ya serán, que las va a ser Dios. Así que ojalá, ojalá se dé, porque es lo único que quiero en este momento en mi vida. Lo único que quiero es compartirlo con todo el mundo, porque es el deseo más grande que tengo en mi vida, ser mamá. ¿Esto es un proyecto sola o estás acompañada por Eduardo? De duda. Pues se habla mucho de que están separados, que no, que... No estamos separados. ¿Por qué seguís eligiendo a Edu? Porque lo amo, porque uno, nada, a esta altura de la vida ya conoce a la otra persona y se entiende y se elige. Y obviamente que yo tengo un segundo lugar, porque la realidad es que Edu tiene hijos y yo entiendo como novia que son su prioridad. Hoy mi prioridad es mi bebé también. Entonces, para mí hoy, todo lo que tenga que ver con el resto no me importa, porque yo estoy en mi tratamiento, por suerte acompañada por mi familia, por Edu, por amigas. La realidad es que, sorry, se les molesta mi felicidad y mi presente. Pero bueno, yo tengo la fortuna de poder estar al lado de gente que está conmigo porque quiere estar y no porque tengo atado a nadie con nada. O sea, yo no voy a atar a nadie... Él te elige a vos. Él me elige a mí y me elige a mí con mi proyecto. Y hoy puedo enfrentar este camino con mucha seguridad. Y nada, y hoy que ya la viví laboralmente toda, hoy cambiaría todo lo que ya construí, todo por este sueño que hoy tengo. La verdad que hoy ese es mi desafío, mi motor. Ojalá salga todo bien lo del tratamiento y ojalá pronto pueda darles la noticia porque me encantaría. Hay una noticia en cuanto al anuncio de la maternidad tan ansiada por Rocío. Dice, si les molesta mi felicidad, yo estoy en pareja, no estoy separada. Al menos esa desde ese lugar, ¿no? Pero Cari tiene su dato. Yo tengo mi data, la sostengo a mi data porque mi fuente es muy buena. Y Rocío sabe, porque fue ella quien estuvo diciendo que estaba separada de Eduardo. Lo que pasa es que, claro, es una pareja tan... Inestable. Inestable. Van, vienen, van, vienen, claro. Respeto su proyecto de maternidad, no tiene nada que ver. No me gusta, por ella digo, ¿no? Como mujer, cuando la escucho decir, sé que estoy en un segundo lugar porque él tiene hijos. No me parece. Hay un montón de familias que se ensamblan o parejas y no por eso tenés que estar en un segundo lugar. Y esa obsesión que tiene Rocío, que cree que la información viene de la ex mujer de Eduardo, no es así. Vos dijiste, Rocío, que estabas separada de Eduardo y eso llegó a mis oídos. Así que, vos sabrás. Úbricamente, obviamente, habla de una continuidad de relación. Segunda parte, en exclusiva, Rocío. También quería mandarle un mensaje a Karina. Salieron cosas de contexto, como que yo quise que le hagan un control a ella o ella se lo tomó así. De ninguna manera, pero a mí me llama la atención la fuente que tiene y tanto que la cuida. Y estoy reintrigada, te digo, me muero de ganas por saber quién es esa fuente. Aparte, me acuerdo que la fuente que ha tenido intrusos es la ex de Edu y, bueno, digo, ¿quién será la de Karina? ¿Crees que viene por ese lado? A mí me gusta defenderme mirando a la gente cara a cara y me parece que nada, que estoy dispuesta a que la fuente dé la cara y yo defenderme. Y eso es lo que a mí no me gusta en este caso, porque están tratando de dañar mi relación, de lastimarnos y nadie dé la cara. Entonces, es injusto, ¿no? Para uno que lo lastiman así. ¿Ese le molesta? ¿Te duele a vos que digan estas cosas? Tanto no me duele. Me da más intriga que dolor. ¿Crees que Karina tiene una fuente que le dice esto? Quizás le están mintiendo. Hay determinada gente que quiere que nos separemos y, bueno, tienen que entender y asimilar que con Edu estamos hace un montón de tiempo, que como cualquier pareja larga puede tener algún que otro mal momento, pero nos seguimos eligiendo y tienen que aceptar que estamos juntos. Yo lo lamento por la gente que no lo acepta, pero la verdad que es la realidad de lo que vivimos con Edu y, bueno, la tienen que bancar. Y la verdad que la gente que quiere colgarse de alguna situación para que nos peleemos no lo van a lograr, porque voy a cortar con Edu cuando yo quiera o cuando Edu quiera y lo vamos a decir nosotros sin problema porque no pasaría nada tampoco. Pero, bueno, estamos en un momento que estamos con proyectos juntos que, bueno, lamentablemente enténense por mí. No es el momento, no nos vamos a separar por ahora. ¿Cuándo vas a venir a la Maca? ¿Prometiste venir a la Maca? Y con los chicos tengo que ir también. Pero, bueno, en cualquier momento. Sí, la verdad que sí. Gracias por todo. Chao y perdón si alguno se toma mal, pero yo sé así, soy muy, muy impulsiva. Ah, por ahora. Muy impulsiva si la conoceremos. No, mentira. Si la conoceremos. Si conoceremos la impulsiva. Manzana, manzana. Y así te queremos. Así te queremos. Y a favor de Rocío hay que decir que, obviamente, en algún momento, yo fui protagonista de Karina, la ex mujer de Eduardo Ford, de pasar información. Y en un momento, cuando no le servimos, porque también pasa eso a la Fuente, le servimos a veces a los periodistas, después le servimos, después te bloquean, después no te hablan más. Y en algún momento, hace unos años, Karina era Fuente. En este caso. No es este caso. Y a Bícoli dice que no es este caso. No, no, no es. Y obviamente, pero a favor de ella, por eso desconfía. Voy a contar con Edu, dijo. Voy a contar con Edu.